¿Por qué tiene tanta importancia los targets institucionales de la acumulación alcista de Bitcoin? Mira, si queda claro que este proceso de acumulación alcista no hace demasiado tiempo perforó su Krik, y lo que está haciendo Bitcoin es ir a buscar su target. Podemos entonces esperar una corrección bajista. Hay que darle importancia a que Ethereum haya llegado a niveles del origen del rompimiento, siendo estas estructuras de una fuerza de reacción importante. Y Cardano lleva semanas peleándose con su target institucional, de todo su proceso de acumulación alcista. Fíjate, incapaz de perforarlo. ¿Qué implicación tiene esto para el mercado cripto? En este vídeo vamos a analizar qué es más probable que suceda en el corto y medio plazo cripto, pues ahora estás viendo el gráfico de Solana en su temporalidad de 4 horas. ¿Recuerda cómo esta criptomoneda en vídeos anteriores? Habíamos dicho que iba a ser nuestro proxy, nuestro indicador técnico favorito, ya que después de ver este impulso seguido de este canal, estábamos ya visualizando en el último vídeo que estábamos llegando a su fase final de rango. Y cuando el precio se encontraba por estos niveles, veníamos diciendo que Solana tenía que vivir un fuerte impulso alcista. ¿Qué tenemos este fuerte impulso alcista? El canal realmente ha extendido. Ahora estamos en esa fase de rango y aquí lo que nos puede aún faltar y que este evento realmente no se trató de esa acción climática final y ya me ha avanzado. Lo que nos falta aquí es una acción climática alcista fuerte y poderosa que sea tramposa. Y gracias a que Solana fuera un libro abierto y nos permitiera ver que estábamos al borde de iniciar un fuerte impulso alcista, y esto nos ayudó a entender que en Ethereum, cuando el precio se encontraba por estos niveles, que era cuestión de tiempo que perforáramos al alza esta directriz y que para ello íbamos a necesitar de algo de consumo de tiempo para perforar la estructura y al alza. Como has visto, aquí tenemos a vendedores que han quedado totalmente atrapados. Aquí también hemos visto intención de venta para luego ver cómo los compradores se han apoderado del mercado, por lo que mientras esta zona de defensa siga trabajando y haciendo su papel, lo que podemos llegar a pensar, por qué no, de cualquier forma, es que en algún momento vengan a perforarnos esta directriz, que pienso que tiene su gran importancia para ya llevarnos a un impulso agresivo en el ecosistema cripto. Y en el caso de Cardano, estábamos observando esta directriz como muy relevante, ya veníamos viendo también que veníamos de trabajar una trampa y que se le estaba dando seguimiento al precio con una zona de defensa, el rectángulo gris. Por ello, y por la búsqueda de la acción climática alcista de Solana que nos iba a servir de indicador, como os comenté en el último vídeo, podíamos esperar de Cardano cuando se encontraba por este punto que tarde o temprano tuviera que perforar el cric para llegar hasta estos niveles. Pero que nos puedan estar comprimiendo el precio contra un nivel que toda esta gente parecen estar defendiendo, para en algún momento, y ya veremos cómo, pero la idea de Cardano puede ser la de en algún punto romper y buscar un movimiento tramo alcista para el corto plazo. Y ahora fíjate como con Polkadot veníamos observando que el nivel de precio de 7,13 dólares era realmente importante y cuando el precio se encontraba por este nivel, esperábamos que más pronto que tarde, en algún momento podríamos llegar a perforar el cric, para después perforar el nivel de los 7,45 dólares y buscar un movimiento expansivo al alza, fuerte. Y ahora aquí ya estamos buscando ese cric, ese nivel relevante. Pues ya veremos si lo quieren hacer ahora o no, si les lleva más tiempo, todo esto el tiempo ya lo definirá, pero la idea será romper este cric sea ahora, o sea más tarde, pero será romperlo para buscar un movimiento expansivo. Y ahora usando a Polkadot como criptomoneda de ejemplo, fíjate lo importante que es tener la capacidad de cambiar de opinión y saber cuándo desechar una idea para poder tomar este tipo de oportunidades. Ya que imagínate, cuando estábamos aquí valorando esta ruptura, la cual queríamos llegar a buscar una operación en el test del nivel, que si te lo dibujo bien sería algo así, pues si después de esta ruptura lo que queríamos era buscar el test para iniciar una venta que nos llevara a niveles inferiores, primero date cuenta, como en esta idea, y sabiendo cómo tomar posiciones, como enseñamos dentro de Informe Crypto Premium, aquí ya se pudo obtener un beneficio dentro de esa idea de continuidad bajista. Y fíjate lo importante que es no tener ego, que al ver que la idea no prospera, entonces es cuando tienes que revaluar qué está sucediendo en el gráfico. Ya que el hecho de no ver esta continuación, podemos decir claramente que estamos ante un hecho inesperado, y cuando nos encontramos ante hechos inesperados, la consecuencia es fuerte. De ahí que viendo el gráfico de Solana viéramos de forma clara que teníamos que vivir un fuerte impulso alcista cripto. De ahí que sea de gran importancia actualizar el análisis y no tardar demasiado en ver que la próxima oportunidad va a ser en la dirección contraria. Y fíjate si nos ha ido bien. Lo importante es avanzarse a los acontecimientos antes de que se dé el movimiento visualizar dicha direccionalidad. Algunas veces, evidentemente, no va a prosperar como uno querría, pero quien tiene un poquito de conocimiento sobre análisis técnico y sobre trading sabe perfectamente que es imposible tener el 100% de las veces un acierto. Esto es impensable, ni las grandes instituciones. Piensa que si no, Goldman Sachs, entre otros, sacarían rendimientos interanuales de escándalo. Pero como el 100% no existe, vemos a grandes instituciones intentando batir al mercado que a esto se le denomina cuando se saca un rendimiento interanual superior al SP500, teniendo en cuenta que el SP500 hay años que puede llegar a subir un 6% o un 20%. Y eso ya es todo un éxito, demostrando entonces que quien sabe un poquito de trading sabe que es imposible estar acertado el 100% de las veces. Equivocarse forma parte del negocio y esto es importante saberlo. Pero lo que tiene más relevancia es saber cómo tomar tus posiciones, ya que si somos buenos identificando niveles críticos como lo fuimos en el último vídeo donde hablamos de la búsqueda de la réplica del cisne negro. Después de ese análisis y esto lo vimos con la comunidad Informe Crypto Premium en directo, beneficio se pudo haber sacado. Eso sí, hay que saber hacerlo y cada uno debe de tomar responsabilidad sobre sus actos, algo que cualquier adulto que se precie sabe que ello le acompaña en su vida. Dicho esto y después de haber visto que lo más probable era esperar una subida inmediata en las criptomonedas, que si quieres entender el motivo te invito a que veas nuestro último vídeo publicado que te dejo ahora en las tarjetas de YouTube arriba a la derecha, vamos a ver entonces qué es lo que puede suceder a partir de ahora en el ecosistema cripto. Para ello nos vamos al gráfico diario de Ethereum y vamos a recordar que nos encontramos en la zona del origen del rompimiento, un nivel crítico. Básicamente ¿qué nos dice la teoría? Cuando nos encontramos ante un cisne negro, ante un acontecimiento muy relevante como lo fue aquí y por hacer memoria en Informe Cripto, al ver este cisne negro ya os veníamos compartiendo que esto iba a ser la confirmación de un mercado lento y bajista y tortuoso, pues cuando esto sucede a nivel teórico, el precio da igual lo que nos haga en un futuro que cuando viene a visitar dicha estructura sea por la zona de rompimiento o ya sea directamente en la propia estructura, aquí solemos ver reacciones, solemos ver estas reacciones. Evidentemente no hay nada seguro en esta vida, aunque eso ya deberías saberlo, pero no podemos omitir dicha información, claro está. Entonces, ¿qué estamos viendo en Ethereum? No hace demasiado tiempo hemos venido a identificar el nivel del origen del rompimiento, recientemente hemos trabajado una zona de defensa la cual presumíamos dicha ruptura y ahora te voy a decir que Ethereum sigue teniendo todo este margen si le da la gana para subir. Básicamente, sigue existiendo margen, no tienen por qué hacerlo, pero existe la posibilidad. Y ahora, que veas el análisis cruzado con otras criptos, veremos qué es lo más probable. Pero antes... Bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 12 años. Subimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte la próxima oportunidad. Mira, ahora estás viendo el gráfico de Solana. Aquí tenemos al POC. Vemos que es un nivel que ya han perforado. Y ahora, vamos a identificar entonces dónde está el segundo punto de mayor volumen transaccional. Y fíjate que lo encontramos en este punto. Es algo así como el segundo POC. Vale, ¿y por qué nos interesa trazar un perfil de volumen? ¿Y por qué buscamos dónde está el mayor volumen transaccional? Bien simple. ¿Qué nos dice la teoría nuevamente? Cuando el precio encuentra acuerdo transaccional en un nivel concreto, es esperable que llegado el momento cuando el precio vuelva a alcanzar dicho nivel, vivamos cierta reacción. Eso nos dice la teoría, nuevamente, no es una ley. Pues si existieran leyes en esta industria, perdona, ¿tú dónde tienes aparcado tu lambo? ¿Cuánto daño hacen los criptobros en esta industria? Entonces, el mensaje es bien claro. Estamos cerca de un nivel relevante, reactivo, y sigue existiendo cierto margen de subida. Puede seguir subiendo. Y aquí lo que nos dice Cardano es que venimos de un proceso de acumulación alcista que ya nos ha llevado al target institucional número uno. Fíjate cómo la teoría en un gran número de oportunidades funciona, que cuando el precio llega, reacciona. Fíjate. Y en una temporalidad menor, ya veníamos observando la idea de perforar dicha directriz, ahora estamos validando el CRIQ. Pero vaya, si volvemos a hacer algo de zoom out y nos vamos a la temporalidad diaria, si estamos diciendo que existe la posibilidad de seguir subiendo, no obligatorio pero posible, esto implicaría que Cardano simplemente podría ir a buscar a su segundo target institucional de su proceso de acumulación alcista. Y ello no implicaría tampoco nada demasiado descabellado, pues fíjate que nos encontramos aquí a la izquierda ante dicho nivel. Y tranquilo que ahora te decimos que pensamos que va a ocurrir con el mercado cripto. Mira, fíjate, aquí en Polkadot si analizamos este proceso de acumulación alcista como nos lleva a su primer target institucional que nuevamente la teoría nos dice que aquí vamos a tener reacciones y fíjate si tuvimos reacciones y tuvimos oportunidades de trading ya que estás viendo aquí una temporalidad diaria. Aquí dentro hay mucho y lo hubo que hacer, pero hay que saber hacerlo. Y ahora estamos viendo como recientemente se ha perforado lo que podría ser el crick. El crick es este nivel de aquí. Pues bien, podemos entonces estar ante el inicio de algo muy positivo o en cambio estaría en el contexto de trampa. Esto nos lo dice Polkadot, como nos lo dice Solana con esa acción climática alcista que estábamos esperando que suelen trabajarlo como escenario de trampa. Nada en esta vida está asegurado, pero por supuesto es una posibilidad. Pues mira, vamos a hacer algo de zoom y en esta temporalidad de una hora buscamos cuál es el target de este proceso de reacumulación alcista y mira dónde nos lleva. Nos lleva exactamente donde el precio ha reaccionado. Hay altas probabilidades de que esto ocurra, pero no siempre va a suceder. Es por ello que aunque te parezca mentira hay gente que esto no lo entiende porque lleva poco tiempo en esta industria quiero pensar y es que no se puede estar acertado el 100% de las veces. El error forma parte de este negocio. Es algo esencial. El error en el análisis y en el trading es algo así como un bocadillo de bacon queso. Si tú vas a un bar y te pides un bocadillo de bacon queso si tú no ves el bacon te quejarás y dirás que esto no es un bocadillo de bacon queso. Pues el error es el bacon. Forma parte del bocadillo y el bocadillo es la industria del trading. El error está implícito y hay que saber reducirlo. Cosa que por cierto se nos da muy bien en Informe Cripto ya que en el último directo que hicimos en Informe Cripto Premium os pusimos un ejemplo en vivo de cómo una idea que a priori no va a tu favor cómo poder salvarla y quedar sin pérdida alguna. Créeme que esto es toda una hazaña ya que he visto gente que por culpa de no tener demasiado conocimiento asume grandes pérdidas ante una idea que no ha funcionado. Pero todo esto es empeño dedicación y sacrificio. Pues fíjate con Polkadot básicamente hemos alcanzado el target número 1 pero amigo ¿por qué no esperar una corrección e ir a por el target número 2? Lo dicho hay margen de subida y ello tampoco implica necesariamente nada del otro mundo ya que como te he dicho antes en un time frame mayor quien no nos dice que esto se trate de una trampa y que solo vayamos a buscar este nivel tan suculento para el mercado. Pero bueno eso lo va a decidir el mercado con el tiempo y ya nos iremos siempre ajustando para buscar las mejores oportunidades y para tratar de reducir el daño de aquellas veces que debo decir que el informe cripto ocurre muy 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 pocas veces nos equivoquemos. Entonces con Bitcoin ¿qué es lo que podemos esperar? Mira aquí tenemos el origen del rompimiento que lo hemos recalibrado nuevamente aquí vemos una clara superación del mismo pero mira aquí tenemos la búsqueda de los targets institucionales de todo este proceso de acumulación alcista que para los que no conocían el canal de informe cripto en su momento ya cuando el precio se encontraba haciendo esta acción climática bajista el mensaje fue bastante claro desde aquí iniciaremos un proceso de acumulación que perforaremos para ir al alza eso está grabado y lo tienes en la biblioteca de YouTube solo tienes que buscar informe cripto y mirar vídeos de esa época te invito a hacerlo no solo esto sino que cuando vimos este cisne negro como te ha avanzado antes con Ethereum también ya estábamos visualizando que íbamos a tener una continuación bajista continuación bajista por cierto muy detallada y ahora que me pongo a hacer memoria en informe cripto cuando Bitcoin se encontraba en los 68 mil dólares muy diferente al resto de canales de YouTube que ponían a Bitcoin en 100k o 200k nuestro mensaje fue muy claro te invito a buscarlo también estamos ante un lugar pésimo para comprar y si estamos en un lugar pésimo para comprar vaya ya sabes que le acompaña y nada con el nacimiento del canal aquí cuál es el mensaje concretamente en la última acción climática bajista aquí simple estábamos trabajando una cuña para esperar una idea expansiva fuerte como la anterior que nos lleve al alza en los momentos críticos en los momentos macro hemos estado muy listos para lo que se nos venía y ahora sin que te confundas con miniaturas de YouTube con temporalidades lo que estamos viendo ahora es que Bitcoin está llegando a su target institucional todo este rectángulo aquí tenemos dos niveles de target número uno muy interesantes que si quieren extienden hasta los 46.817 como si no lo hacen pueden tanto hacerlo como no hacerlo pero cuál es la hipótesis hay una hipótesis en la que estemos trabajando una trampa sobre el nivel del origen del rompimiento con la idea de buscar dicha réplica bajista y esto puede tomar puede demorar semanas o meses vale y qué ocurre si finalmente no sucede lo esperado es que estamos ante un evento anómalo y cuando estamos ante un evento anómalo la consecuencia ya te lo he explicado antes es fuerte y agresiva y esto cómo se explica muy fácil si finalmente nos llevamos por delante el target número uno lo que implicaría la confirmación y recuperación de la estructura del origen del rompimiento aquí ya no habría nada que hablar y entonces si ya no estaríamos buscando la réplica inmediata de este impulso bajista sino más bien habría que entender qué está decidiendo hacer el mercado y nosotros adaptarnos sin ningún tipo de ego y sin ningún tipo de necesidad de predecir el futuro no obstante ya conoces cuál es nuestra predilección espero que esto se haya entendido y que valores este contenido sin dar tanta importancia a las miniaturas necesarias para publicar un vídeo en esta plataforma y que si eres nuevo en esta industria y no entiendes este contenido que tengas paciencia y con el tiempo te garantizo porque ya lo estoy viendo dentro de nuestra comunidad vas a mejorar y entender todo lo que hacemos y te garantizo que te interesa te gustará y no te querrás ir si no te invito a que lo preguntes en nuestra comunidad de telegram en abierto o en la privada de informe cripto premium ya verás qué resultado vas a obtener de la gente que sí entiende lo que está viendo en este vídeo y entonces será el momento de valorar si te interesa profundizar o solo quieres quedarte con una idea muy superficial y vaga de lo que estás viendo comunidad ahora decidme qué pensáis del trabajo que hacemos en informe cripto déjame tu opinión en los comentarios y puedes ayudar a nuestra comunidad dándole like a este vídeo suscribiéndote al canal y haciendo clic en la campanita para que youtube te avise de futuras publicaciones os deseo a todos lo mejor fuerza paz y amor hasta la próxima